pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo de pokemon go y en esta ocasión vamos a completar la misión 7 de 8 de el evento celebí ya mucha gente que tiene a celebí pero yo por motivos de trabajo pues no he podido salir mucho ni te dio mucho tiempo para ir haciendo las misiones y bueno estoy tan solo a 88 pokémon tipo planta o psíquico de conseguir a celebí de que me aparezca y bueno hoy que tenía un poco de tiempo libre por por la tarde dicho un paseo por aquí por arroyo que sale cerca mi casa un mundonazo de pokémon tipo planta hecho muy mal se te tiene que dar miguel ángel si no te salen 8 pokémon tipo planta son las 5 y 10 a las 6 y 10 así se hace de noche pero bueno en una hora creo que nos va a dar más que tiempo de sobra de capturar esos 10 pokémon tipo planta o psíquico que también sale alguno psíquico como natu o habrá por aquí de vez en cuando pero bueno 10 tipo planta por lo menos va a salir 8 son los que necesitamos pero bueno 10 12 nos van a salir seguramente y bueno no vamos a perder más el tiempo vamos a abrir el pokémon go y vamos a ver qué pokémon de tipo planta nos va encontrando amigos bueno como podéis apreciar ya nos ha aparecido un teco un treco un odysh y un srosmith ya ya nos han salido tres porque motivo tipo plantas nada más comenzar vamos a pinchar sobre el srosmith vamos a ver vamos a tirarle una vallita y frambú para que se nos quede vamos a poner una ultra ball para para tratar de asegurar cada pokémon tipo planta que nos salga y bueno como podéis ver en el primer spam ya nos salen tres pokémon tipo planta no creo que tengamos ningún problemilla en capturar los ocho que nos hacen falta ahora ya son siete lo que nos hacen falta y bueno vamos a ver vamos a darle también al treco vamos a darle aquí treco sale muchísimo últimamente por la zona de arroyo no es muy difícil salir y capturar dos o tres también sale un montonazo de vulvas están saliendo también muchos turwin o sea todos los pokémon iniciales tipo planta están saliendo muchísimo por aquí por arroyo como siempre vamos eso es siempre han salido y seguirán saliendo vamos a ver si le capturamos una vuelta dos vueltas tres vueltas y otro pokémon más bueno ya además del treco y del srosmith nos ha salido este pequeñito odys también por aquí yo creo que no va a hacer ni falta una una super ball yo creo que con acertar la que una pokeball se nos tiene que quedar sería lo lógico no es muy fuerte los hay de 800 puntos de combate es muy debilillo y bueno otra capturilla más ahí podéis ver nada más que nos quedan ya capturar 5 ahora vamos a coger vamos a coger dirección a santillana que me siguen apareciendo pokémon tipo planta en el buscador de cerca como podéis ver hay un un sido y un turwin y me supongo que según su vayamos subiendo nos irán saliendo más pokémon tipo planta también no es muy difícil le digo que te salga un natu por aquí por ejemplo que también nos nos cuenta porque es tipo psíquico y bueno vamos a seguir a ver si ya por fin conseguimos a célebi que ya os digo que por motivos de trabajo pues no tengo mucho tiempo de jugar en tres semanas juego algún los eventos como podéis ver si me seguís un poco pero no he podido apenas salir por las tardes salvo un ratillo y a veces cuesta ir completando las misiones si no estás muy encima constantemente del juego bueno pues seguidme aquí siguen apareciéndome pokémon tipo planta en esta ocasión un pequeño sidoth el pokémon bellotita vamos a ver por ahí me aprecio un hoppy cerca como siempre salen muchos pokémon tipo planta y otra captura más y creo que ahora nos quedan tan solo 44 pokémon tipo planta vamos a transferir este sido tan débil y bueno como podéis ver por ahí aparece un hoppy y seguro que según vayamos subiendo nos aparecerá aún más y aún más y aún más o sea que en marcha amigos bueno ya hemos llegado hasta el capi de santillana lleva un ratillo sin salirnos ningún pokémon tipo planta y eso que me pone que hay cerca un treco que hay un turwin también cerca pero bueno hemos encontrado un vesprout y además también he capturado un hoppy hace nada o sea que nada más que nos quedan ya dos bueno amigos pues ya hemos atrapado los dos pokémon que nos faltaba un sido muy maloso y también un roselia súper malo de puntos de combate pero nos daba igual son de tipo planta y hemos conseguido capturar los ocho que nos hacían falta en 40 minutos ahora vamos a buscar un sitio relajado para capturar a fele y vamos a ver qué tal nos sale la verdad que yo con completar el poké des no creo que va a ser un pokémon que usemos mucho la verdad pero bueno vamos a buscar un sitio tranquilillo para capturar a al pokémon legendario felevi bueno pues aquí ya estamos vamos a reclamar la recompensa y nos dan un ataque cargado y ahora también nos dirán que va a aparecernos un un pokémon que en este caso es celebí vamos a ver si se si se nos carga que se nos ha quedado la pantalla en blanco bueno ahí por ahí tiene que estar ahí vamos a celebí volar vamos a quitar la red aumentada para que podamos capturar ahí veis que aparece y desaparece a ver a ver igual no nos dejan vamos a ver que igual no nos dejan vamos a ver tenemos e infinitas e pokeball pero a mí me cuesta mucho con este dedo darle no sé si le acertaremos vamos vamos a ver por dios a ver que tenemos infinitas pero no nos dejan vamos a ver si le acierto a ver un segundin vamos a ver vamos a ver con la red aumentada no me ha ido nada bien vamos a ver bueno ahí le podéis ver vamos a ver si 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 puso un momentín de grabar y le capturó usando las dos manitas bueno ahí ya le he dado vamos a ver si se nos quiere quedar la reventada voy a volver a intentar utilizar las dos manos y a ver si se nos queda con la siguiente pokeball bueno saber que le hemos vuelto a dar vamos a ver si se nos queda con la segunda porque va una vuelta venga por favor quédate otra vez la vuelva a reventar vamos a seguir intentándolo bueno amigos por por fin a la tercera se nos ha quedado esto de capturarlo con la red aumentada grabando es muy difícil y más este pokemon que no para de moverse ahí tenemos un registro más de la región de joto y como podéis ver me ha salido de 1306 vamos a valorar a ver qué tal es en su conjunto se dé le vi simplemente me fascina ataque igual bueno de 80 y algo es no está nada mal hay gente que ha salido de 70 y pico vamos a darle a me gusta aquí a favoritos y vamos ya a buscar un sitio para despedir el vídeo amigos bueno pues ya hemos completado la misión 7 de 8 y ahora a la 8 de 8 simplemente sólo hay que dar a reclamar a todas las recompensas porque simplemente ya tenemos todo ahora nos dan polvos estarán una súper incubadora y sobre todo 20 caramelitos celebí que nos va a venir súper bien para topar un poco a nuestro pequeño celebí y mira justamente ahora también me sale aquí un bulbasur que no nos hace falta pero bueno ya vamos a quedar por acabado el vídeo de hoy espero que os haya gustado por aquí esta tarde dando una vueltilla capturando los pokemon tipo planta y psíquicos que nos hacían falta para ya conseguir a celebi a la dedo para un poco con los 45 caramelos que creo que nos han dado y bueno como siempre también deciros que este viernes 16 ya sale el pokemon lesgo y lesgo pikachu y en mi yo he cogido lesgo pikachu le encargado espero tenerle para el viernes o subir algún vídeo no sé qué clase de vídeos os subiré a ver cómo lo puedo hacer pero tratar de subiros algún vídeo de algo que me mole de algún pokemon de evoluciones no sé cómo me he hecho a veces con pokemon ultra sol y también con el pokemon luna también alguna vez con algún juego de la nintendo de pokemon tratar de subir algún vídeo de simplemente algún combate o capturando pokemon algo para para la gente que sigue mi canal y bueno como siempre espero que os guste el vídeo si es así que le di a me gusta y que os suscribáis a mi canal para estar atentos a otros vídeos y bueno espero que os haya gustado desde aquí hoy por arroyo consiguiendo al pokemon legendario y vi ahí vi celebí perdón y vi está pensando en todavía en el pokemon lesgo pikachu lesgo y vi y bueno amigos ya tenemos a nuestro celebí adiós adiós amigos hasta la próxima y y y y y y y y